Yo llegué a la dirección que tú me dices Por tu nombre como un loco preguntaba Y los puertos sin cerrar yo la tocaba Me granita por tu amor desesperaba Yo llegué a la dirección que tú me dices Por tu nombre como un loco preguntaba Y los puertos sin cerrar yo la tocaba Me granita por tu amor desesperaba ¡Ey! ¡Obranto a un chico! ¡Oye, negra linda! Yo aquí te buscaba ¡Oye, negra linda! Yo aquí te buscaba ¡Oye, negra linda! 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 Yo a ti te buscaba, como a medianoche, yo a ti te buscaba Como no me ojiste, pero pi le daba Como no me ojiste, pero pi le daba Pero pi mi negra, pero pi le daba Pero pi mi negra, pero pi le daba Suena El prodigio El prodigio ¡Cuidado! 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 Oye, el prodigio El prodigio El prodigio Oye, miguelita, ¿a dónde tú estabas? Oye, miguelita, ¿a dónde tú estabas? Oye, miguelita, ¿a dónde tú estabas? ¡Carol! ¡Uh! ¡No te grito! ¡Déjamelo, carajo! ¡Ajotas! ¡Dío! ¡Oye, sube! ¡Dudeño! ¡Ajotas! ¡Mucho! ¡Muy bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!